Los representantes ante el Instituto Nacional Electoral del equipo de campaña de Héctor Pablo Ramírez Puga, candidato de la Coalición por México al Frente, presentaron seis denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por probable comisión del delito electoral o, en su caso, por daño en propiedad ajena. El Estado de Oaxaca atraviesa en este momento por una ola de violencia, una ola de violencia que muestra que las autoridades tienen falta de capacidad para controlar. Pero es más preocupante, señores, que derivado de un llamado precisamente a la violencia a mediados del mes de abril en el municipio de Cozolapa, una activista de la Coalición por México al Frente fue privada de la libertad, fue levantada literalmente, fue amenazada de muerte, fue abandonada en un lugar despoblado y se le dijo que si seguía apoyando al candidato de Héctor Pablo Ramírez Puga-Leiva, la iban a matar. De acuerdo Jesús Alberto Cervantes, representante propietario ante el INE, denunció públicamente que hay un hostigamiento por parte de los militantes del PRI, orquestada por el gobierno que encabeza Alejandro Muradino Josa bajo la consigna de desprestigiar el nombre del candidato al Senado. Precisar también que estamos atravesando por una campaña de Estado. Vemos que los servidores públicos del gobierno del Estado de Oaxaca continuamente manifiestan públicamente su respaldo o apoyo al candidato de la coalición Todos por México, a Raúl Bolaños Cachocué. El pasado 16 de mayo del presente año se realizó un evento denominado Foro Universitario al que asistieron el director del Instituto para la Productividad y del Trabajo del ICAPET, Francisco Ángel Maldonado Martínez. Es el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, Francisco Ángel Maldonado Martínez. ¿Qué es lo que destacamos en este sentido? Los servidores públicos tienen una prohibición constitucional, es un mandato, es una prohibición constitucional establecida en el artículo 134 de la Constitución. Asimismo, presentaron otras denuncias más por violencia contra sus activistas y promotoras del voto, quienes también han sido perseguidas y amenazadas por el viejo PRI de estos delitos y hay una demanda penal ante la PGR y ante el Instituto Nacional Electoral. Soy mejor que no, porque no tenía tiempo. Yo había dos muchachos allá arriba, pero nunca me imaginé nada. Me di la vuelta y me quedé ayudando. Entonces ellos me alcanzaron y me dijeron que de qué parte ibas, venía. Les dije que de ahí, que estaba haciendo encuestas, que estaba ayudando. Solamente les dije que pusiera el supo y me dijeron que no estábamos en un video. Y ellos me dijeron que les dije que no nos traba. En el momento de sacar el telebómetro se los puse, se los puse a decir la mano y cuando puse la mano me puse la mano y me puse la mano y me puse la mano. Ya no me puse, no puedo hacer nada. Y entonces le grite a ver que estaba machacarado. Para decir eso, me dijo que sí, que ya los pudieron corriendo. ¿Tenían la pistola? ¿No? ¿Tenían discapizadas? ¿Venían armados? Sí, todos la pistola. Además, advirtieron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, esto por la campaña de Estado, en donde funcionarios del actual gobierno han asistido en días y horarios laborales a eventos de campaña de su candidato del tricolor. Esta representación ha hecho lo propio ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Se han presentado ya denuncias en torno a estos hechos reprobables. Hacemos este llamado no solo a las autoridades de Administración de Justicia y Procuración de Justicia del Estado de Oaxaca. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional Electoral, para que actúen de inmediato en relación a estos acontecimientos que se dan en torno a este proceso electoral. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.